Bueno, aquí estaremos discutiendo un ejercicio relacionado a porcentajes. Los porcientos son bien, bien comunes en el examen de la ASPA. Por lo tanto, vamos a prestar atención, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Porque si tú puedes resolver este ejercicio y lo dominas, vas a poder resolver muchos ejercicios más parecidos. También los porcientos salen de diferentes toneladas. Esto es solamente una de ellas, pero vamos a ver de qué se trata. ¿Quién nos dice que el precio de un carro usado subió de 6.400 a 7.200? Entonces, la pregunta, lo que nos están pidiendo, ¿cuánto fue el porciento que incrementó? ¿Qué porciento subió? Vamos a ver aquí, aquí yo tengo una fórmula que se usa para estos ejercicios así. Aquí estamos tratando con ejercicios de porcientos de incremento y disminución. Nos están preguntando qué porciento subió. Y siempre, siempre que se trate de eso, vamos a usar esta fórmula. Aquí nos dice diferencia de cantidades. Tenemos que saber cuánto es la diferencia entre las cantidades. Dividirlo entre la cantidad original, que en este caso sería 6.400, y entonces multiplicarlo por 100. Esta parte de aquí la voy a explicar más tarde porque es una bobería. No hay ni que hacerlo, vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que el precio original era 6.400, subió a 7.200. ¿Cuánto es la diferencia de esas dos cantidades? En otras palabras, tenemos que restarlo. La diferencia sería 800. Esa es la diferencia de esas dos cantidades. Ahora, en la fórmula tenemos ya la diferencia. Tenemos que dividirlo entre la cantidad original. Escribe esta fórmula. Y aquí es bien importante saber cuál de esas dos cantidades era la cantidad original. En este caso es 6.400. Entonces, vamos a dividir 800 entre 6.400. Aquí, estos son números grandes y podemos ver que 6.400 no cabe en el 800. Por lo tanto, tenemos que añadir un cero. Ahora, tenemos 8.000. ¿Cuántas veces cabe 6.400 entre en el 8.000? Cabe una vez. Multiplicamos y tendríamos 6.400. Restamos y nos quedaría 1.600. Ahora, aquí tenemos que 1.600. Tenemos que añadir un cero y bajarlo. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6.400 en el 16.000? ¿Cuántas veces cabe? Cabe dos veces. Y aquí serían 12.800. Ahora, restamos 16.000 menos 12.800 serían 3.200. Ahora, tenemos que bajar otro cero. Y ahora, tenemos aquí 32.000. ¿Cuántas veces cabe el 6.400 en el 32.000? Cabe cinco veces. Y aquí serían 32.000. Si el resto no sobra nada. Entonces, ahora tenemos aquí que la división de esos números nos da a punto 125. Ahora, es que viene que tenemos que multiplicarlo por 100. Cuando se multiplica un decimal por 100, en otras palabras, es mover el punto decimal dos veces a mano derecha. Y ahora, tenemos aquí 12.5. ¿Por qué? Porque antes teníamos punto 125. Lo multiplicamos por 100.000. Lo multiplicamos por 100.000. No hay ni que hacerlo. Movemos el punto dos veces a la derecha. Y nos queda 12.5%. So, venimos a la respuesta. La respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. De Snapchat, cualquier cosita que haga valde mi gente. Mucho éxito.